Nunca nos vamos a casar chicos Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video El día de hoy por fin les tengo en el estudio Rubén, aplausos ¿Tienes que watch mis videos? ¿Por qué estás clavando? Porque yo watch tus videos En producción el día de hoy chicos No hay nadie, solamente estamos Rubén y yo, extrañamos a Tania En producción, tenemos al conejo pero Pues el conejo no hace nada, tengo un conejo ahí Como ya pudieron darse cuenta Mis amores, el día de hoy tengo a Rubén Mi esposo en el estudio Y esto porque ustedes nos han estado pidiendo Que hagamos un video de preguntas Y respuestas, así que bueno en estos tiempos De estar encerrados Yo les traigo entretenimiento, espero que este video Les guste, les cuento que Rubén no habla español y ya sé que Muchos van a decir ¿Por qué no habla español? ¡Buuu! Vamos a hacerle buu a Rubén A ver si con los buu le dan ganas de aprender español No chicos, les cuento que no habla español Y yo voy a estar dejando la traducción Bueno, de la respuesta Aquí en el video Para que ustedes puedan entender Todo lo que él está diciendo Y antes de que pregunten ¿Por qué no habla español? Bueno, no es excusa Pero él es ya tercera generación Este, de por ejemplo Padres, abuelos mexicanos Nacidos aquí en Estados Unidos Y pues no le inculcaron mucho el español Y pues este, pero no habla español Y pues yo le hablo español Pero él no quiere aprender Y no supo nada No entendió nada chicos Pero bueno, pónganse cómodos Vayan por un cafecito Por un smoothie Por un té Por una cerveza No sé, por lo que ustedes quieran Y que comience este videito Y antes de comenzar mis amores Les quiero pedir a todos ustedes Que por favor se suscriban al canal Que dejen su dedito arriba Si es que este video les gusta Y pues que nos dejen en los comentarios Sus sugerencias, opiniones Acerca de otros videitos Que ustedes quieran ver Ruben, ¿Quieres decir algo Antes de comenzar el video? ¡Wish me luck! No sé ninguna de estas preguntas Pues... ¿No sabes las respuestas? ¡No sé las respuestas! ¡Es hoping! ¡Es hoping! A ver si se saben las respuestas Ok chicos, vamos a comenzar Con... Este... Dejen poner aquí las preguntas Ok chicos, vamos a comenzar Con las preguntas Algunas preguntas Siempre que hago videos De preguntas y respuestas Con Ruben Algunas son muy repetitivas Pero al parecer Tenemos público nuevo Y alguna que otra Pues se va a repetir Me imagino En el videito del día de hoy La primera pregunta dice ¿Qué pensó Ruben Cuando supo Que ya tenías una hija? ¿Qué pensaste De ella Cuando se descubrió Que la quería conocer Inmediatamente Cosa que no pasó You met her Like after a long time Sí So él dice Que bueno ya Aquí les puse la respuesta No le No le prestó Así como que importancia Pero que la quiso Que la quería conocer Pero pues obviamente Yo no se la presenté Luego luego Pasó un tiempecito Y ya después Se la presenté Ok Así que bueno Ahí está la respuesta De Don Ruben Ok Esta pregunta Es for you Ok Y dice así Ruben ¿Cómo te diste cuenta Que querías pasar El resto De tu vida Con Jackie Ruben 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 ¿Cómo sabías que Quieres pasar el resto De tu vida Con Jackie? Eso es lo que dice Aquí No sé No sé Yo solo sabía Exactamente It was like Love at first sight For me Uh-huh I mean I don't know I just You know You just When you know You know Like And I just knew Ok But you have to explain that Tienes que explicarles Como supiste No nomás Oh pues super But that's muy vague You have to be more detailed Because they want more detail What? Just I love spending time with you When I got to know you Just ¿Le creemos? Every day I wanted to be around you So I knew that I wanted to be with you So It wasn't a love at first sight Yeah It was love at first sight So dice que fue Amor a primera vista For me it was Pues sí No, yo no Yo al principio No, no Our story Ya la hemos contado Pero fue un poco Él se como que él se Yo lo fleché primero a él Antes de que él a mí That's what happened Cupid Shot you first And then me Yeah Right? After you ran for a while Sí, yo estaba así Siguiente pregunta Dice así It's for you Ruben Ruben ¿Qué es lo que más te gusta de Jackie? Y la misma pregunta para ella Hacia Ruben Ok So this question is for both of us What do you like the most about me? You go first No, you Oh, ¿me go first? Yeah Bueno, ¿estamos hablando físicamente o todo? I don't know if they're talking about looks or overall But you can answer both And then I'll answer both Overall? The way you are with kids and family You're very family oriented Oh, ok So ¿Él le gusta como yo soy con las niñas? You mean like with our kids? With kids, family, sisters, parents Like Very close Like I'm close Like I'm close with my family You're very close with your family Ok ¿Cómo soy con la familia? So that's what you like the most about me overall Ok And what about looks? Oh Crickets I'm just Everything The whole package No I liked everything Tienes que decir una cosa, hijo No se vale No se vale I liked your smile You're always smiling Ok, so when you saw me ¿Qué te gustó más? I mean, I've changed throughout the years, obviously Bigger, smaller, so What? Muy conservative You're being very conservative And shy It's true Ok, that's not what you told me What did I tell you? Otras cosas, chicos Me dijo otras cosas ¿Qué? Yo no lo voy a decir Porque él tiene que decirlo Él tiene que decirlo I mean, yeah I like the whole body The whole figure, everything Ah, ya ve No, no I said the whole package Sí, pero pues Puedes decir Oh Los ojos La boca Este Las piernas I don't know You can say many things Yeah, the whole package Ah Bueno, no la vas a ganar That's why I say I fell a love at first sight Él dice que Because I like everything El paquete completo And I've changed throughout the years What do you think about that? No, still I still love everything Ok, dice que todo eso Yo voy a decir que You didn't answer the question I'm gonna answer Así en general Sin hablar de los looks De lo físico Yo puedo decir que Me gusta de Rubén Que él es muy Como bondadoso Como Así como ¿Cómo le digo? Le gusta ayudar mucho A las personas That you like to help people You like to help people Y también Eso That he's He's ¿Cómo se dice? That Yo aprecio que él Aceptó a Aubrey You know That I appreciate That you never said Anything about Aubrey Y que siempre Él aceptó Desde Desde el día Número uno So Eso es como que Lo que aprecio mucho de Rubén O lo que me gusta de Rubén Y en los looks I like your eyes Me gustan los ojos De Rubén Me gustan su espalda Oh ok That didn't look good La espalda I meant that The back Ok La espalda La espalda And yeah Your eyes I like your eye color Sí I was very specific I was specific Yo fui específica chicos Dije una cosa Obviamente Obviamente hay muchas Obviamente hay muchas cosas chicos Pero pues Si nos preguntaran De una más O una menos Pues hay que ser un poco más Específico ¿Verdad? La siguiente pregunta dice ¿Cuántos años Llevan de casados? How many years Have we been married? Eight Eight years Ocho años chicos Llevamos ocho años De casados La siguiente pregunta es ¿Cuál es la comida ¿Cuál es la comida mexicana Favorita de Rubén? Did you understand that? No ¿Comida Mexicana? Oh my god What is your Favorite mexican food? Pozole 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 Es que mi pozole Es un éxito chicos Un boom Un éxito Le gustaba El pozole So that's your favorite Mexican food Ok bueno Yo me imaginaría Que si el pozole O la tinga Tostadas Este A mi otras Otras más Pero su favorita Es el pozole Ok Rubén Pregunta para ti ¿Cuántos hermanos Y hermanas Tienes? How many brothers And sisters Do you have? One brother Un hermano solamente Rubén tiene un hermano Que se llama Steven Y How old is he? He's my age No? Or young One year I think 32 No I think he already 33 Well he just turned 32 Si tiene un hermano Este menor Que es como de mi edad Unos meses más joven Y su nombre es Steven Pero no tiene hermanas Solamente un hermano And that's it Oh no He'll be 30 He's 32 He'll be 33 Oh when is his birthday? Oh que va a cumplir 33 Entonces Tu hermano When is his birthday? July Oh July En julio Su hermano cumple 33 años Ok La siguiente pregunta Dice así Cuando discutís ¿Cómo haces Para solucionarlo? Besos Desde Madrid Un saludo Hasta Madrid I want to go back So bad Quiero ir a España Pronto A Madrid Ok La pregunta dice When we fight How do we deal With it And how do we fix it? I gotta let you Calm down For like A day or two So So Then I let it cool down Then I apologize And then Try to move on from there So You let me cool down Why? Because you're very mad So Dice Él dice Que cuando Pues cuando discutimos Si él tiene la culpa Por ejemplo Me tiene que dejar Como que me enfríe Y ya después me busca Porque sabe que si Me busca así Cuando estoy toda Fire Caliente It's not going to be good Y cuando tú te enojas When I do something wrong And you're a man What do I do? Pretending It wasn't your fault No 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 Yo no hago eso I don't do that Rarely It's my fault Raramente es mi culpa No But think What do you do? Uh-huh Like let's say That I got you upset Piensa Si yo te hago un ojo Can you apologize? Uh-huh And then you try to I don't know Get lovey-dovey Kissing Try to hug me Oh no Que dice que Pues sí Que si ya va algo mal Pues que yo me disculpo But I apologize right away When I know it's my fault Pero cuando no es mi culpa No Which is rare Exactamente Cosa que es rara Y todas las mujeres Es el caso Yo creo No pero cuando es mi culpa Yo me disculpo Y luego trato como de contentarlo Y así pues ya saben Usar nuestras artimañas De mujeres Y todas esas cosas Para contentarlo Y funciona Funciona Porque me da el perdón Luego luego A ver Dice La siguiente pregunta Esta me la preguntan Todo el tiempo Dice así No les gustaría A ti y a Rubén Tener un varoncito Yo creo que a Rubén Le encantaría Wouldn't Rubén And you Like to have another Like a boy I think Rubén Would love it Yeah but I mean There's no I mean Just I feel that I'm already Too old And so So you wouldn't Want to Try now I mean I think we've both Already lived through it We've both had two kids We've raised them To go back to diapers And all that Like I think we're To that age Where our kids are now Are old enough to We can travel with them And go places And they experience it And they understand it Like And stuff And It's just I think it would be hard Too much of a gap Between all the ages I know Si porque Pues Como dice él Bueno Yo I don't feel like I'm Young for kids No more either O sea Si Tengo No soy tan vieja O sea Tengo 33 Puedo tener más Pero Yo siempre quise ser Mamá joven Y yo tuve a Ari A los 20 años A Ori la tuve a los 20 How old was I when A Ari? 26 27 27 Bueno Tenía como 26 27 Entonces Yo ya no me O sea Si sucede Pues sucede Verdad I mean If it happens It happens Like There's No way around Verdad Si pasa Pues pasa Pero De que nosotros Nos sentemos a platicar Y que Discutamos Como de O O dialoguemos No discutamos Dialoguemos De que si queremos Otro bebé o no Pues no están Nuestros planes Y como dice él Pues él ya se siente Un poco más grande También Tener hijos Requiere muchas energías Andar atrás de ellos Dedicarles el tiempo Porque no nomás es tenerlos Y ya hay que dedicarles el tiempo Entonces nosotros No lo vemos en planes Pero pues si llega a pasar Llega a pasar Y pues solamente Dios sabe ¿Verdad? Pero en los planes Pues no, no, no está Creo que tenemos Pues ya un dos Es un número mágico Y para nosotros Está como que bien Tener dos Pues Ori tiene a su hermanita Y Ari tiene pues a Ori Y también tiene a su otra hermana Por parte de su papá Así que pues Ari tiene dos hermanas Así que Una familia ya grande La siguiente pregunta Dice así En Nets for both of us Ok Es para los dos Dice ¿Alguna vez ha sido motivo De desacuerdos La diferencia de edades? Saludos Un saludo Para Ana Samke Saman Saman93 Uh Has our age Gap been An issue Like our The difference in age Has it been An issue At any point In our relationship No I think it's more Ari The only thing I think Different generation Like music Movies Like stuff like that I mean I think that's where We don't see eye to eye But I think that's it I mean Yeah Yo creo que no No ha habido ninguna Diferencia O problema Por la La diferencia de edad Pues somos 10 años Hay 10 años De diferencia Entre él y yo Pero Yo siento que Esos años Como que han equilibrado Un poco La relación Porque Bueno Se dice que la mujer Madura mucho más pronto Que el hombre Y creo que A veces cuando No, no en todos los casos No quiero decir que en todos los casos Pero A veces salir con alguien Un poco más mayor La mentalidad del hombre Y la mujer Como que se nivelan Y digo No en todos los casos Pero lo que dice Rubén Si como de las películas O de Cosas así como Música Y esas ondas Como que A él le gustan Y a mí no No que Las odie Pero no me agradan Como Yeah There's All these That I don't like You know When Your music Como que No me gusta Pero de ahí en fuera Pues no Aparte de que también En cuestiones de la música Pues Yo fui criada en México Él fue criado aquí Entonces también Como que ahí se Pone más Difícil la cosa Pero No I don't think We've ever had an issue Because of our age No 10 years Is 10 years But I think like When we're more mature When I was 10 You were 20 So high You were going to say that No I say it Like Women are more mature So like We're kind of Maturity I guess We're closer Cuando yo tenía 10 Él tenía 20 Eso suena raro That sounds bad Yes It does Pero ahora que tal But you love it Rubén le encanta That was your plan This whole time Este era el plan De Rubén Tener una esposa Más joven Why What was it Your plan What To have a younger wife Because I'll have A younger wife My whole life Mírenlo Todo era planeado Chicos Todo era planeado Todo lo que dice Rubén Ok Aquí Por acá nos dicen Hacen una bella Pareja y familia ¿Cuál ha sido El mayor reto Que han Que superar Como pareja Por acá nos dicen Hacen una bella Pareja y familia ¿Cuál ha sido El mayor reto Que superar Como pareja? Bendiciones You guys make A beautiful couple And family What has been The biggest challenge To overcome As a couple Blessings Bendiciones Para ti también Do you go first Do you go first Or do I go first I go first You can go Overcome I think In the beginning Like if we had A disagreement Or an argument Kind of learning When to walk away When to apologize Like kind of like Knowing us Each other What clicks What doesn't Come back Like Now I think We're in that Same page So like I know The distance I need to give you Or the distance I need to You know Like You know To apologize What I apologize You know Maybe in the beginning Where I didn't want To say sorry But now Okay I know I have to say sorry ¿Ya? Lo tuve que domar Chicos I have to tell you No I was going to say The same thing I was going to say Lo mismo Porque al principio Como todos Chicos No es lo mismo Estar de novio Que vivir con alguien ¿Verdad? Este O estar casado Y vivir con alguien Porque pues No es lo mismo ¿Verdad? Entonces A nosotros Si nos tomó Un tiempo Poder aprender Esa parte De Como comunicarnos Mejor Cuando discutimos Porque como cualquier Otra pareja Pues nosotros También nos enojamos Yo lo hago enojar Él me hace enojar Explotamos Yo le digo Él me dice Y yo pienso Que antes I think like before We used to fight Like más feo Like he was Ugly Like we would fight And like Because I think We just both Went at it hard Porque ni uno Ni el otro Se quiera dejar Entonces Ni yo lo escuchaba Ni él me escuchaba Hasta que I don't know Like Nos tuvimos que Como que We had to Leave our pride To the side Both Aunque He was more Prideful Y todavía A little bit You still are A little bit No este A veces You do things And sometimes You don't want To apologize When you have to Apologize Pero antes Era Why are you laughing? Because it's true So Antes era así Como de que No, no Y entonces Hasta que tuvimos Que hablar Y decir Mira, ¿sabes qué? Vamos a entrar En un acuerdo Porque esto No puede seguir así O sea No es sano Pelear de esta manera Y no escucharnos Y bla, 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 bla Entonces De ahí para acá Chicos Y les hablo ya De varios No sé Unos ¿Qué serán? Unos cinco años Atrás chicos Que implementamos Eso Y poco a poco Hemos ido mejorando So Slowly We've been progressing Y yo pienso Que ahora We still fight Obviously Y como cualquier pareja Todavía me hace enojado And you still make me mad Y todo Yo también ¿Do I make you mad that often? No I think I make you mad More Él me estresa más chicos Yo él no lo estreso Pero él me estresa I like to push the limits See how far I can go Well don't push it too much Because I can go very far Este Entonces En esta parte chicos Hemos aprendido A Discutir Dialogar Y cuando ya vemos Que la cosa se está poniendo Muy Muy Color de hormiga Entonces Nos tenemos que Cada uno por su lado Y eso creo que ha sido Un Un reto En la pareja Aprender a escuchar Eh A A Expresar también Porque si tú no dices Cómo te sientes El otra persona No va a saber Y si no escuchas A la otra persona Lo que estás haciendo mal Lo vas a continuar haciendo Y eventualmente Puede causar más problemas Eso ha sido uno De los retos más grandes Y creo que eso es normal Yo creo que en la mayoría De parejas La comunicación Que es parte De la comunicación ¿Ok? Acá preguntan ¿Quién tiene El peor genio? Who has The worst Or The worst Mood Or attitude You ¿Qué? ¿Qué? I have the worst Yo chicos Pero no Am I a bitch No es que me hace enojar That's why Because you make me mad So it's my fault And I'm Latina I can get mad If I want to Zero to a hundred Y soy Latina So yo no puedo enojar Si yo quiero Cuando yo quiera No, I mean I'm a girl And girls También a veces Somos You know We have attitudes And now You know I have to confess And yo lo he contestado Muchas veces por aquí Bueno Lo he dicho Por las redes A veces yo me levanto Con ganas De joder Sometimes I just wake up You know Feeling like I just want A bug Oh A bug No es que tenga I don't have A bad temper No Pero de los dos Yo soy como Tengo más actitud Pues Verdad Ok O peor genio Ok La siguiente pregunta Dice Tienen pensado casarse Are you guys Planning to get married I'm gonna let Ruben Answer that one Yo siempre la respondo No I wanted I wanted to do The 10 years But then we Have a big party For Aubrey So I don't know Because They're like Two weeks apart Like you really want To throw a wedding And a big Huge birthday party The same month First you said When we turn On our 5th anniversary Ya vamos en el 8 Something came up I don't know Something was up Oh no malas mentiras That means Ruben Does not want to get married So I do want to get married I'm the only one Who wants to get married No es que bueno Habíamos planeado Estamos casados We are married A la corte Estamos casados Pero no hemos tenido La ceremonia Por muchas razones Chicos Y dijimos que a los 5 años La íbamos a hacer And then Five years Happened And then We didn't do it Pero I don't remember why No me acuerdo por qué Llegamos al aniversario Número 5 Y no lo hicimos Y luego Estábamos pensando Que en el aniversario 10 La cosa es que Nuestro aniversario Es en enero Y el cumpleaños De Aubrey Es en febrero Y Aubrey Va a cumplir 15 En febrero Y estamos Tratando de ahorrar Para una quinceañera Entonces No sabemos Qué vamos a hacer It's because We wanted to buy a house Oh Ok So ya Ruben se acordó Porque estábamos tratando De comprar casa Entonces No tuvimos la ceremonia No íbamos a gastar En la ceremonia Si estábamos tratando De comprar casa Entonces I don't know What's gonna I don't know I don't think So when it's The next date Twelve years No sabemos I don't know No sabemos Well 10 Would have been perfect But then Then we Started figuring out That it's Aubrey's 15 So Yes I guess Lo vemos así Porque miren Aubrey nunca Va volver a cumplir 15 Aubrey's never gonna be 15 Again But we're gonna be married So Forever As long as you don't push my buttons Porque if you keep pushing me Pushing me What do you mean? I'm out No Ok So Como Aubrey no va volver a cumplir 15 Estamos pensando Que esa es una mejor opción Y Nosotros podemos hacer una ceremonia Eventualmente En cualquier otro tiempo Este Obviamente Eh Si queremos Pero no se ha dado Pues no No ha habido el momento Adecuado Y pues una bola Ya saben Es Gastos Organización Y toda esa cuestión So I'm just gonna leave it up to Ruben Whenever he's ready He'll let me know Y pues Él me va a dejar Y yo les dejo saber a ustedes And I'll let you guys know Por acá nos dicen Es difícil tener espacio íntimo para ustedes Ya que sus hijas están ahí en casa Is it hard Is it hard to have Intimacy For you guys Because your daughters Are at home Because you're Yeah I guess Did you get the question? Yeah Yeah Is it hard to have Intimacy between you guys Because your kids are There Home En la casa Contesta No me contestes Contéstame Yeah I mean a little bit But I mean Kind of gotta wait Late Y para ese entonces Ya estamos así Roncando No que sea difícil Pero But I think Maybe that's why We go out a lot Travel Hotels No It's not that it's hard Porque it's not hard You know Like This is a big home Esa es una casa grande La cosa es de que Más bien We try to Be more respectful Cuando están Como You know Here Porque A pesar de que Es importante Pero No pueden andar Como conejo En todos lados Cuando están aquí Entonces Uno encuentra Los momentos Los horarios Pero Así que te digas Ay super difícil No Más bien Que somos más Como precavidos Y Como asegurarnos De que Bueno Que están haciendo Que no están haciendo A little hard I would say A little A little hard Pero It's more It's more Ori Because she just Comes in the room Like she just Comes in and out In and out Ruben It's that Ori Entra y sale Entra y sale Ori ahorita Ni nos pela Ori Esa está en su cuarto Ni nos pela Ni nos hace caso Nada Pero Ori Ya entra Ya sale Si está con Llave de la puerta Está tocando la puerta O sea Ustedes entienden Chicos Ustedes entienden Esta pregunta Le dice así Ruben te pidió Matrimonio O fue Decisión Mutua Did Ruben Ask you To marry him Or was it A mutual Decision I asked Ruben Pregunto Nervous But I asked Ay no Aquí les pongo Una fotito De cuando Del día Do you remember That picture That I have From that day When you proposed On the beach Ajá Well not on the beach Pero agua De ese día From that day Oh yeah You had no beard No beard I barely had a beard Maybe like Five, six years ago Ajá Um Si Ruben me pidió Matrimonio En Laguna Beach En el hotel Surfing What is it called Surfing Sand Surfing Sand Yeah In a hotel Porque nos íbamos a quedar Nervous Were you nervous Why You were getting ready I was already ready I kept rehearsing Like saying it over My head Over and over And stuff And then You came out And I was like Oh It's You know The moon was out The water It was nice It was warm And then I was like Oh let's go outside And you were like No no Come on Like we gotta go I'm hungry I'm hungry And I was like No just real I was like Just real quick Let's just go outside Real quick And you were like Didn't want to go But finally you were like Alright fine Quick So then we go out Talking For a little bit Why are you nervous And then No Then I got on one knee And I proposed On the sand On the sand Yeah In the arena I remember you started And then I think I stuttered a little In the beginning I stumbled With my words Yeah Yeah I know I remember that Yo me acuerdo Y pues le dije que sí And mira Here we are Eight years Pero bueno mis amores Espero que este video Les haya gustado Déjenos saber si les gustó Si fue así Dejen ese dedito arriba Suscríbanse al canal No olviden seguirme No olviden seguirme En las redes sociales Y déjenos en la parte de abajo Sugerencias para otros videos Este Opiniones Ya saben Mentas y madre Todo en la parte de abajo Los quiero muchísimo Eso es todo Y nos vemos En el próximo video Chao